Y nosotros, después del hormiguero y después de que Jorge Javier también la entrevistara, tenemos a Tamara Falco en teléfono, por favor. ¿Qué? ¿Estás loca? La tenemos. ¿Pero cómo vas a tener? ¿Y por qué estamos hablando de que teníamos al niño Paco y diciendo tonterías si tenemos a Tamara Falco? Por eso, mejor no la tenía ni a El Sina. ¿Tamara? Buenísimos días. ¿Cómo estáis? Ah, bueno, vale, ¿qué es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy bien, ¿qué estáis? Es una persona que nos lo está pasando bien. Bien, eres una persona que nos lo está pasando bien. Tamara, te pido respeto hacia ti misma. Te pido respeto hacia la persona real, que imagínate verte en este brete, todo el mundo comentando tu ruptura. Yo estaba feliz, ¿sabes? Porque... Pero esto es lo más gratuito que se ha hecho en este programa, perdóname. Me voy a contar de una cosa, que es que yo estoy mucho mejor... ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Pues, y te voy a decir, estoy encantada. Estoy encantada, ¿sabes qué? Porque, ah, ¿qué tal que me dais estas cosas? ¿Sabes? ¿Cómo? Ah, que la vida tiene estas cosas. A veces pasan y te das cuenta de que quizá estás centrada en cosas que no. ¿Estás qué? Centrada en cosas que no. Centrada en cosas que no, sí. En cosas que no, porque ya me he dado cuenta que lo que quiero es estar con mi restaurante, rezar, y ya está. Así es que en realidad yo no he necesitado nada más. ¿El restaurante? ¿Estás pensando en un modelo de negocio, tal vez, que unga tus dos pasiones? Aparte, estoy genial ahora. He descubierto otra vez a mi madre. Estoy hablando... ¿Has descubierto a tu madre? O sea, he descubierto a mi madre que es una persona maravillosa, que me ha estado apoyando todo el rato. Es que es muy importante lo que estás diciendo. En estas situaciones siempre hay que contar con tu madre. Por favor, ¿me puedes poner una mousse de empatía maternal? Porque quiero enviar un mensaje a mi madre que estaba conmigo todos esos momentos que necesitaba. Parece que está anunciando Chile también, ¿eh? Y quiero enviar un mensaje a Isabel Presley. Mamá, gracias. ¿Por qué eso? Y luego quiero enviar otro mensaje. Música traición. ¿Música traición? No, un mensaje a Boñigo Nieva. Iñigo Nieva, perro traicionero. Que sepas que te voy a hundir. Que sepas que te voy a cerrar la discoteca que tienes en el centro. Que sepas que te voy a cerrar todo lo que tengas. Porque la famosa soy yo, no tu pelele. Gracias. Había que... Mira, ya se lo he dicho. Ya está, ya se lo he dicho. Un recadito, gracias. Y por supuesto, que estoy libre. Así que Jordi de Masterchef, que voy a por ti. Que lo sepas. No, no, no. Un besito. Adiós.